Buenas tardes, ¿cómo estáis? Venga, vámonos. ¡Adiós, botellas! Cuando tengas tristeza en el alba, cuando creas que todo acabó, abrirás sin querer la ventana, una mañana en nombraga de sol. Y verás cómo pasa Manuela, y verás a Manuela pasar. Sentirás que tus penas se acaban, porque Manuela las hace olvidar. ¡Adiós, botella! ¡Bye, bye, pepé! ¡Chao, chao, avivre! ¡Avivre del chío! ¡Chi, besen! ¡Adiós, botella! ¡Good bye, pepé! ¡Sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien! ¡Vámonos! Con la bici irás paseando, en el metro también viajarás. Y verás a Manuela de pronto, porque Manuela es como una más. Y verás cómo pasa Manuela, y verás a Manuela pasar. Porque Madrid ya tiene su abuela, y es Manuela Carmela nomás. ¡Adiós, botella! ¡Bye, bye, pepé! ¡Chao, chao, avivre! ¡Avivre del chío! ¡Fíjense! ¡Adiós, botella! ¡Good bye, pepé! ¡Sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien! La Fibeles está tan contenta, y de una más alegre está. Deja, deja todo y olvida tus penas, baja a la calle, vamos a bailar. Y verás cómo pasa Manuela, y verás a Manuela pasar. Pero no nos defraudes, abuela, y no te olvides que chueca es genial. ¡Adiós, botella! ¡Bye, bye, pepé! ¡Chao, chao, avivre! ¡Adi, bebé! ¡Chao, fíjense! ¡Adiós, botella! ¡Good bye, pepé! ¡Sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien! ¡Adiós, botella! ¡Bye, bye, pepé! ¡Chao, chao, besitos! ¡Y hasta nunca y olvida ser! ¡Adiós, botella! ¡Good bye, pepé! ¡Sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien! ¡Adiós, botella! ¡Bye, bye, pepé! ¡Chao, chao, besitos! ¡Y hasta nunca y olvida ser! ¡Adiós, botella! ¡Good bye, pepé! ¡Sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien! ¡Gracias! ¡El Ballet Moratalá! ¡Rica Signe! ¡Adi Manker! ¡Viva los nuevos tiempos! ¡Ya está bien, coño! ¡Y recordad! ¡El que no esté colocado, ¡que se coloque! ¡Bien! ¡Me admiro! ¡Gracias! ¡Se quita la fiesta! ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!